hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en java bien donde ya estamos programando lo que es el código para poder ingresar la información de nuestro cliente y poder insertar esos datos a nuestras bases de datos muy bien pasemos ahora al diseño busquemos la vista cliente muy bien tenemos los siguientes campos de texto ahora tenemos que proporcionarles unos eventos a estos campos de texto bien hay que seleccionar el campo de texto clic derecho eventos o event busquemos key muy bien seleccionemos la segunda opción muy bien correcto hemos generado el siguiente evento de ese campo de texto muy bien ahora nuevamente pasemos al diseño seleccionemos nuevamente este campo de texto eventos key seleccionemos ahora el último evento muy bien he generado el siguiente evento de ese campo de texto o sea que tengo ahora dos eventos de ese campo de texto bien del campo de texto id ahora lo que tienen que hacer ustedes es proporcionarle esos mismos eventos a todos esos mismos eventos a todos los campos de texto bien son dos eventos por cada campo de texto bien como pueden observar aquí tengo el primer evento y el segundo evento del campo de texto id bien muy bien yo ya tengo habilitado los dos eventos por cada campo de texto muy bien como pueden observar ya tengo habilitado esos eventos muy bien ahora lo que haré será copiar el nombre de este campo de texto muy bien y vamos a crear una nueva clase model class clic derecho nuevo java class y a esta clase la llamaré text field event 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 porque lo que haré será crear unos métodos para poder generar un evento y poder validar nuestros campos de texto ya que en unos campos de texto vamos a ingresar sólo datos numéricos y en otro campo de texto vamos a ingresar sólo datos alfabéticos bien hay que crear esta clase muy bien ahora dentro de esta clase voy a crear esos métodos muy bien pero este método va a recibir un objeto de la clase que ven bien tenemos que importar la librería de esa clase correcto muy bien ahora dentro de este método voy a colocar unas condiciones donde he colocado el siguiente código muy bien he creado una variable de tipo char muy bien he colocado el parámetro o el objeto de la clase key event para poder invocar al siguiente método el método key char bien lo que haremos con este método será capturar el dato del evento que nosotros generemos con las teclas de nuestro teclado vamos a obtener el valor de tipo char de esa tecla y lo vamos a almacenar en la siguiente variable de tipo char muy bien luego hacemos la siguiente condición para evaluar el dato almacenado en esa variable de tipo char para verificar si es un carácter alfabético desde la a a la z de la a mayúscula a la z mayúscula bien ya que este método lo voy a ocupar para validar los campos de texto donde sólo vamos a poder ingresar datos alfabéticos o sea cadenas de texto bien hacemos la siguiente evaluación también vamos a evaluar si estamos obteniendo el evento de la tecla para poder eliminar muy bien eliminar caracteres y tenemos la propiedad para poder verificar si también estamos presionando la tecla para poder generar espacio bien tenemos la siguiente propiedad que contiene el valor de la tecla que genera espacio ya que habilitaremos la tecla que genera espacio para poder generar espacios en los campos de texto o en los datos que nosotros ingresemos en esos campos de texto y tenemos la propiedad que contiene el valor de la tecla para poder eliminar ya que vamos a habilitar también esa tecla para poder eliminar datos en los campos de texto muy bien y por último invocamos al siguiente método muy bien bien ya tenemos el primer método que nos permitirá validar los campos de texto donde vayamos a ingresar datos alfabéticos bien ahora lo que haré será crear otro método y el método se llamará number keypress muy bien esto significa que voy a ocupar a este método para poder validar los campos de texto donde vamos a ingresar sólo los datos numéricos dentro del método voy a colocar ese código para poder realizar las validaciones pero este método también va a recibir un objeto de la clase que ven muy bien creamos la variable para obtener el valor de la tecla presionada bien evaluamos con la siguiente condición el dato almacenado en esa variable si es desde el valor 0 al valor 9 o sea datos numéricos y también vamos a validar lo que es la tecla para poder eliminar caracteres en los campos de texto muy bien ya tenemos lo que es nuestro método que nos permitirá validar nuestros campos de texto donde vayamos a ingresar datos numéricos muy bien parece que tengo un código repetido bueno voy a comentarlo tal vez no tengo más problemas muy bien ahora lo que haré será crear un método que con este método lo que haré será validar los campos de texto donde vayamos a ingresar datos numéricos con punto decimal dentro de este método lo que haré será colocar el siguiente código muy bien y este método va a recibir dos objetos un objeto en la clase que hay que ven y va a recibir un objeto en la clase textfield muy bien hay que crear el objeto de esta clase muy bien y lo llamaré textfield también pero tenemos que importar la librería de esta clase de la clase j textfield muy bien muy bien ahora obtenemos el valor de la tecla presionada evaluamos el dato almacenado en esa variable si es del valor 0 hasta el valor 9 muy bien y vamos a evaluar nuestro campo de texto bien con este objeto bien con este objeto invocamos el método get text para poder obtener los datos que estén almacenados en nuestro campo de texto luego le invocamos al siguiente método para contar si en ese campo de texto tenemos algún punto decimal ya que con este método podremos saber si tenemos algún punto decimal en nuestro campo de texto bien evaluamos si tenemos algún punto decimal en nuestro campo de texto y también evaluamos lo que es la tecla para poder eliminar caracteres ya que podemos eliminar caracteres en esos campos de texto muy bien tenemos la condición que nos permitirá ingresar valores numéricos y tenemos la otra condición que esta condición solo nos permitirá ingresar valores numéricos pero menos el punto decimal si ya tenemos un punto decimal en nuestro campo de texto pero si no tenemos un punto decimal en nuestro campo de texto vamos a poder ingresarle ese punto decimal ya que en el campo de texto solo podremos tener un punto decimal bien ya tenemos los tres método que vamos a necesitar ahora pasemos al código del sistema lo que haré será invocar a esa clase hay que crear un objeto de esa clase evento le voy a asignar la instancia de esa misma clase hay que importar la librería donde se encuentra esa clase hay que copiar el objeto nuevamente pasemos a los eventos de los campos de texto busquemos el evento cake type muy bien y en este evento del campo de texto id voy a colocar el siguiente objeto punto y puedo invocar a los método que nosotros hemos creado en esa clase bien en este campo de texto solo vamos a poder ingresar datos de tipo entero y voy a invocar al siguiente método number cake press y como pueden observar dentro de los paréntesis le pasamos como parámetro el objeto de la clase cake event ahora pasemos al siguiente método al método nombre cliente cake type muy bien aquí es donde vamos a colocar nuevamente el objeto punto y en este campo de texto vamos a ingresar solo datos alfabéticos por lo tanto tenemos que invocar al siguiente método al método testgate press muy bien y le pasamos como parámetro el siguiente objeto de la clase cake event muy bien voy a copiar este código y lo voy a pegar en el método cake type del campo de texto apellido ya que también en el campo de texto apellido solo vamos a ingresar datos alfabéticos bien en el campo de texto dirección no lo voy a generar porque en una dirección podemos ingresar como caracteres numéricos y caracteres alfabéticos ya que las direcciones pueden tener valores numéricos bien aquí en el campo de texto teléfono vamos a invocar al siguiente método teléfono muy bien ahora en el método del campo de texto pago cliente voy a colocar el objeto evento punto le invoco al método number decimal cake press ya que en este campo de texto vamos a ingresar datos con punto decimal muy bien y le pasamos como objeto el nombre del campo de texto tenemos que pasarle como objeto hay que copiar el nombre del objeto o del campo de texto y pasárselo como parámetro muy bien ahora si ejecutamos la aplicación bien pasemos a la vista cliente ahora en el campo de texto id voy a intentar ingresar datos alfabéticos correcto correcto no me deja ingresar correcto no me deja ingresar si ingreso datos numéricos muy bien pero menos espacio pero puedo eliminar muy bien ahora en el campo de texto nombre puede ingresar puede ingresar datos alfabéticos pero menos datos numéricos muy bien en dirección no le hemos colocado nada porque en dirección podemos ingresar direcciones con datos numéricos en teléfono solo podemos ingresar datos numéricos menos datos alfabéticos pero podemos eliminar bien en el campo de texto nombre y en apellido podemos ingresar datos alfabéticos y espacio muy bien ahora voy a habilitar el otro campo de texto aquí tenemos que ingresar datos numéricos con punto decimal correcto pero si yo ingreso otro punto decimal muy bien no me deja ingresar otro punto decimal pero podemos eliminar menos generar espacio correcto todo está funcionando correctamente y estamos validando los campos de texto según al dato que nosotros vamos a ingresar en esos campos de texto bueno amigos hasta aquí este vídeo donde estamos validando los campos de texto donde vamos a ingresar la información del cliente que vamos a insertar en las bases de datos que nosotros ya hemos creado en la base de datos de SQL Server y en la base de datos de MySQL bien espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este vídeo y suscribiéndose a mi canal y que dios les bendiga nos vemos en el próximo video